El bastón retráctil es uno de los mejores artículos para la defensa personal que debes de conocer. Se trata de un bastón retráctil y a grandes rasgos es un palo para pegar. Eso de por sí es algo muy útil. Además se vuelven bastante portátiles para que los puedas llevar en el auto o en el cinturón. Y si este modelo se te hace aún demasiado grande, también hay modelos mini que son del tamaño de tu bolsillo. Así que ya lo sabes, el bastón retráctil es uno de los básicos para la defensa personal. Consigue uno y protege lo que amas.